Amigas mexicanos y paisanos aguasqueños, espero que tengan un excelente, un excelente mi miércoles, miércoles no, un excelente lunes, inicio de semana, miércoles, es que ya estoy pensando en que voy a ir a la casa de mi mamá, esto por el tema de la cartelaria en dos días, en casa de mi mamá, también me invitó mi hermano, por eso dije el miércoles, estamos al lunes 30 de enero del año 2020, mi interés y hay información que darles a conocer, bueno, 30 de enero señores, 30 de enero, ya mañana es el último día del mes de enero, como se los digo, el miércoles día de la cartelaria, y a comer tamales, y a pagar quienes deben los tamales, ojalá y no me reclamen a mí en el trabajo, porque si me salió el muñequito en la rosca, ojalá y se les haya olvidado, ¿no? Bueno, este, señores, vamos a hablar del tema del plan B, Carmen Aristegui, Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama, y también sobre la marcha que ya se está convocando para el 26 de febrero, esto en torno a que ya en febrero, ya se elimina el artículo sobre el artículo, prácticamente ya se modifica todo eso, y ya, para entrar en vigor lo que se plantó en el plan B, bueno, vámonos por partes. Carmen Aristegui, yo le he dicho, señores, lo voy a seguir repitiendo, y ustedes saben, que la chamba de los comunicadores, periodistas, informadores, etc., 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 ya se les acabó en este sexe, se les acabó, ¿por qué? ¿Por qué? Sabemos lógicamente del porqué, porque ya están las conferencias mañaneras, o sea, de lunes a viernes, de lunes a viernes, excepto los fines de semana, que el presidente López Obrador sale a trabajar, este, a diferentes partes de la República, a diferentes estados, y desde allá también tiene una pequeña conferencia mañanera, le agrega algo aparte de lo que él llega a checar, o sea, sobre inauguración, construcción, o proyectos de lo que se está llevando a cabo, aprovecha en esa conferencia a tocar y a borrar otros temas. Así que, la conferencia mañanera, y las benditas redes sociales, les vino a quitar la chamba, así definitivamente, les vino a quitar la chamba. Bueno, Carmen Aristegui pasa, pasa del lado de estar junto a Loret de Mola, junto a Adela Villa, Joaquín López de Origa, Anabel Hernández, entre otros, este, chayoteros que se les acabó la chamba, en serio. Carmen Aristegui se quita la máscara, definitivamente, definitivamente se quita la máscara de que ella es una simuladora más del viejo régimen. ¿Por qué les digo esto? Yo se los vuelvo a repetir, se les acabó la chamba. Como todo lo que se revela en la conferencia mañanera, ellos ya no tienen de dónde sacarle notas nuevas y relevantes a los mexicanos. Al presidente lo han cuestionado en las conferencias mañaneras, el presidente ha respondido, el presidente le pregunta, el presidente ha respondido, el presidente le dicen esto, responde, él no se esconde, él no dice, pues, ¿sabes qué? Te lo, no sé qué decir, o sea, nada. El presidente López Obrador, cada vez que desconoce un tema, él pregunta y él dice, ven para tal día, o ven mañana, ven para la próxima semana, y te lo digo aquí. Porque yo ese tema, este, desconozco, aquí te lo aclaramos, el presidente lo ha dicho así. O en dado caso, el presidente dice, ¿sabes qué? Si es este tema, pues, platícalo con Rosa Isela, este, habla con ella, platícale, vamos a resolver esto, y ya Rosa Isela me va a decir a mí, o con María Luisa Alcalde, o con la jefa de gobierno, o con el secretario de Gobernación, o con el subsecretario de Gobernación, este, Alejandro Encinas, etcétera. El presidente ahí está, dando respuestas en el momento. Y como esas respuestas, y todo lo que se transparenta en la conferencia mañanera, esos señores les vino a quitar la chamba a gente como Carmen Aristegui, a como los, a quienes ya les mencioné, a Joaquín López Dóriga, a Adela Micha, a López de Mola, a Anabel Hernández, etcétera. Todo lo que tenga relacionado con este gobierno, con cualquier tema que se ven, que se suscita aquí en nuestro país, en la conferencia mañanera, se habla. Se habla y se revela todo. Bueno, Carmen Aristegui, como se los digo, pasó a ser otra simuladora más, una simuladora más del viejo régimen. Yo no lo voy a negar, yo en su momento defendí a Carmen Aristegui. Esto después de lo que le hizo Enrique Peña Nieto con la investigación de la Casa Blanca, ¿se acuerdan? Cuando se dio a conocer esta investigación por parte de Carmen Aristegui, de la Casa Blanca, rápidamente Peña Nieto hizo que la corriera. Y para no correr riesgos, Carmen Aristegui, para que no atentaran contra su huida, decidió iniciar los Estados Unidos. Tiempo después regresó y el presidente López Obrador también abogó por ella. Abogó por ella y el presidente López Obrador ha hablado bien de Carmen Aristegui, pero señores, algo le sucedió a Carmen Aristegui. Prácticamente, se los vuelvo a decir, decidió estar junto a Loret de Mola, Joaquín López Obriga, Adela Micha, Anabel Hernández, entre otros comunicadores chavioteros. Que ella ya pasó junto a ellos, estar junto a ellos, en serio, ya pasó de estar junto a ellos. Realmente su credibilidad decidió tirarlo a la basura. Bueno, resulta que Carmen Aristegui fue invitada a presentar el libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama, que se titula La democracia vale y el autoritarismo cuesta, creo que ahí está, ahí pueden ver lo que es el libro, el título del libro, no me interesa. Ahí está junto a Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama, muy feliz, muy contenta, así es. Y Carmen Aristegui, en serio, señores, se los vuelvo a decir, perdió su credibilidad. Ya decidió tirar su credibilidad a la basura y se quitó la masa. Otra simuladora más, otro milagro más, diría yo, del presidente López Obrador, del gobierno del presidente López Obrador. No por nada le dicen el mesías tropical, le cayó como niña, yo lo había dicho, yo le había dicho que pensaron que estaban insultando al presidente Esmas, hasta un honor le hicieron ponerle mesías tropical, porque sí, es otro milagro más de que personas simuladores se quiten la máscara. Así es, bueno. ¿Qué fue lo que dijo Carmen Aristegui en la presentación del libro de Ciro Morayama y Lorenzo Córdoba? Dijo esto. De su partido que había que destasar, o destripar, o despachurrar, o como era. Cualquiera de esas palabras que finalmente, dichas o no dichas, de manera directa los legisladores, ilustran, describen finalmente lo que, según los especialistas, y la gente que directamente está operando al sistema electoral en México, pues podría ocurrir en caso de que estas reformas finalmente puedan validarse de manera sorpresiva, sería así desde mi punto de vista, por la Suprema Corte de Justicia que ya están ahí, pues recibiendo las impugnaciones correspondientes. Así que estamos frente a este fenómeno que tiene que ver con la política, con la organización, con las autoridades, con la sociedad. Todo lo que involucra la palabra democracia hay que discutirlo ampliamente. Y este libro finalmente es una herramienta, como dice Planeta, para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente. Yo saludo a quienes están aquí, Pepe, José Woldemer, bueno, no voy a presentar por semblanzas porque tenemos solamente una hora para presentar, Pepe Woldemer, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Jacqueline Pechard, a todos gracias por estar aquí. Carmen Aristegui, no creo que no le entienda de qué se trataba la reforma electoral, la reforma electoral. No creo que no le entiendan de qué se trataba la reforma electoral, porque el presidente López Obrador en las conferencias mañaneras y también recordar que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ocultaron las encuestas de lo que opinaban la mayoría de los mexicanos, de que sí querían la reforma electoral y ellos decidieron esconderlo, pero salió a la luz. Bueno, la reforma electoral que desecharon los del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, esa reforma electoral era ahorrar dinero. ¿En qué sentido? En el sentido de que de los diputados, de los 500 diputados quedan 300, igual que en la Cámara de Senadores, recortar senadores. También la eliminación de los plurinominales, personas que nadie votó por ellos, que ahí están nada más, cobrando un sueldo. ¿Quién votó por ellos? Nadie. Simplemente es por capricho, por favoritismo, por amiguismo, por compadrismo. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano decidieron ponerlos como plurinominales. Y están jalando lana, y es lo que nos cuesta a nosotros. Otra, que esto del INE, que se le cambiara el nombre del INE al INE, así como lo hicieron en su momento. Pasó de ser IFE a INE, y en estos tiempos querían cambiarle el nombre del INE al INE. En serio, y no quisieron. ¿Por qué no se quejaron en su momento cuando decidieron cambiarlo del IFE al INE? No se quejaron, ahorita sí. Otra, también era de que nosotros como ciudadanos, mexicanos y mexicanas, escogiéramos y tuviéramos la decisión de elegir quienes iban a ser los nuevos consejeros del INE. Que esto no los eligieran los del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, inclusive Morena. No, éramos nosotros quienes íbamos a elegir quienes iban a estar en el nuevo instituto llamado INE. En serio, en dado caso se hubiese aprobado. Y resulta que no quisieron eso. No quisieron eso, señores. Que se ahorrara miles de millones de pesos, no quisieron. No quisieron. O sea, es algo sorprendente, porque de ahí vino una reflexión de decir, esto de la reforma electoral, era para también ya no darle dinero mes con mes a los partidos políticos, inclusive a Morena. Si el presidente López Obrador le valía la gorra a la democracia, pues que Morena siga recibiendo dinero mes con mes y que sigan aprovechándose de la fuerza que ellos tienen, de la popularidad que ellos tienen, gracias a mí. Así que mejor las reglas del juego, la dejo así. Pero no, dijo, vamos a cambiar las reglas del juego y vamos a hacerlo a la manera democrática. Que Morena tampoco reciba dinero mes con mes, al igual que el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Que nadie reciba esto para que ya no empiecen a hacer trazas antes y durante las jornadas y campañas electorales. Por eso pensó el presidente en eso. Si el presidente, como se los digo, si el presidente López Obrador le valiera gorro a la democracia, ¿quién es la fuerza política más grande de México de la actualidad? Morena. ¿Quién tiene de ganar las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila? Morena. ¿Quién tiene de ganar las elecciones presidenciales del 2024? Morena. El presidente López Obrador, ¿qué es lo que dijo? No, ¿sabes qué? Vamos a cambiar las reglas del juego, vamos a jugar a parejo y vamos a ver qué es lo que dice la gente. La gente es quien tiene el poder de elegir. Y eso es lo que no quisieron ellos. En serio, eso es lo que no quisieron ellos. Pero ni modo, esto no se logró aprobar la reforma electoral. Sale el plan B, que ya lo tenían preparado, y que no se necesitó mayoría calificada, sino simplemente mayoría simple. Y se logró aprobar. ¿Y qué es lo que sucede ahorita? Pues no se recortaron tantos miles de millones de pesos, sino unos cuantos milloncitos y ya. Pero ahí sí, señores, se están quejando. Se siguen quejando. Y esto de que del plan B no entró lo que es el punto de no darle dinero mes con mes a los partidos políticos. Ya no entró ahí, ni modo. Que si los mexicanos y mexicanas van a elegir a los nuevos consejeros, ya no entró tampoco en eso. Que si ya no se van a recordar diputados y senadores, ya no entró tampoco en el plan B. Tampoco que se eliminaron los plurinominales. Ya no entró en eso, sino entraron otros puntos que igual son importantes. Ahí se los dejo. Pero realmente esto del plan B, que ya se elimina el artículo sobre el artículo a finales de este mes que viene, en este febrero, ya el grupo, el séquito de Claudio X González, ya convocó a una marcha para el 26. Lorenzo Corroba igual sale a decir, vamos a decirle a los mexicanos que se rebelen contra el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. En serio. O sea, prácticamente están en la desesperación. Están en la desesperación, señores. Ellos saben que si se aprueba el plan B, ahí se acaba para todos ellos. Se acaba todo. Pero yo lo dije en un video también. Si esto de la eliminación del plan B, señores, el plan B no lo llegará a desechar la Suprema Corte y lo cataloga como inconstitucional, pues cabe la posibilidad de que la siguiente persona, y es evidentemente que va a ser Claudia Sheinbaum, la siguiente que le dé continuidad a la cuarta transformación. Lo vuelvo a repetir. Mi gallo es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, pero evidentemente, Claudia Sheinbaum es quien va a quedar como abanderada que le va a dar continuidad a la cuarta transformación. Lo dije en su momento. Si no se logra lo que es algunos proyectos o algunas iniciativas y reformas que desecharon los partidos de oposición en este sexenio, Claudia Sheinbaum le puede dar continuidad, le puede revivir esas iniciativas y reformas, entre ellas la reforma electoral, y volverlo a presentar en la Cámara de Diputados. Eso depende si se pueda. Así de fácil. Y ahora sí, vamos a hacer las cosas bien, y vamos a quitar de la Cámara de Diputados y Senadores, a los de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, porque ya nos hemos dado, que en vez de trabajar con el gobierno, o hacer otras cosas a favor de México, que trabajen en ellos mismos, de trabajar para ellos mismos, en el sentido de que vamos a hacer las cosas bien, no lo han hecho, están desperdiciando y desperdiciaron estos cuatro años que lleva gobernando el presidente Andrés Manuel López Obrador. No han hecho nada. Siempre han estado en contra, en contra, en contra, para acabar de amolar, se quitaron la máscara, que estuvo bien, que estuvo bien, y decidieron unirse. Si, por sí solo, uno separado, un partido político que estuvo en el poder, por separado, hizo mucho daño al país, imagínense, a los tres juntos. Nos van a llevar, señores, a un desastre, a una destrucción total. Por eso les digo, no están aprovechando estos cuatro años de gobierno y todavía le falta al presidente dos. ¿En serio? O sea, no están aprovechando en trabajar en ellos mismos, en presentarle nuevos proyectos a los mexicanos, no. No, iniciativa reforma, en contra. Iniciativa reforma, en contra. Iniciativa reforma, vamos a salir a marchar. Con mentiras, manipulan a los mexicanos. Con mentiras. Y ya lo hemos platicado. Cuando salieron a marchar el día 13 de noviembre, bueno, del 2022, ahí se evidenció que no tenían ni idea de qué estaban de fe. Y ahorita vuelven a lo mismo. En vez de que se pusieran a trabajar, lo vuelven a decir, en ellos mismos. O sea, que le den resultado a los mexicanos y demostrarle, porque en su momento dijeron que ya cambiamos, voten por nosotros. Y resulta que son de lo mismo. Siguen estando en lo mismo y van a seguir siendo de lo mismo. ¿En serio? Tan ignorantes son ellos que ya se les olvida que el mexicano ya despertó. El presidente lo ha dicho y yo también lo voy repitiendo. Voy repitiendo lo que dice el presidente. Frases únicas que el presidente repite y que a mí me gusta repetir. La oposición, los corruptos, piensan que el mexicano es tonto. No. Tonto es quien piensa que el mexicano es tonto. En serio. Y eso es verdad. En serio. Así que, señores, esto de la reforma... Bueno, el plan B derivado de la reforma electoral. Se va a ver qué es lo que dice la Suprema Corte. Porque no olvidemos que está Norma Lucía Piña, una aliada más de la derecha, el cual ellos celebraron cuando quedó como presidente y empezaron una campaña de desprestigio en contra de Yasmín Esquivel. Carmen Aristegui, ¿qué podemos decir de ella? Lo único que podemos decir es que ya se quitó la máscara. Una simuladora más que se une al lado de Loret de Mola, de Adela Micha, Joaquín López Doriga, Anabel Hernández, en serio. Simuladores. Todavía hay que se van a destapar en este gobierno que dicen ser imparciales, pero la mera verdad no tienen nada de imparcial. Así es. Carmen Aristegui, está bien que tenga una amistad, ahora sí que eso no se oculta. Está bien. Pero ya con ese cinismo de malinformar a los mexicanos un día suyo. Así es, señores. Así que vamos a ver qué es lo que sucede para los próximos días. Qué más información sale a darse a conocer en torno a este plan B. porque todo está en las manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, y agregar, el presidente López Obrador ya lo dijo. ¿Saben qué? Si no se aprueba, este plan B lo desecha. Dicen que es inconstitucional, pues, ni modo, no podemos hacer nada. De todos modos, hemos estado luchando durante años de este sistema corrupto que ha echado a perder al país. Y es verdad. Y en 2024 vamos a demostrarle a los corruptos. Vamos a demostrarle a los corruptos que solamente quieren beneficiarse a ellos mismos. Así es. Bueno, les invito a que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten y si se van a suscribir no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es. Ustedes ya saben quién soy. Yo soy Opinión General. Espero me ver a la próxima. Que sigan teniendo un excelente inicio de semana. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!